Ey Mirame ahora ma Mirame ahora ma Ando con un swag cabron Mirame ahora ma Mirame ahora ma Ando con un swag cabron Swag 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 cabron Swag 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 Que cabron Que estoy demasiado encima Yo, mirame ahora con el flow Que yo tengo de masaber lento lo apago el entierro Tu gente comprende como yo le meto Mirame ahora con el flow que yo tengo de masaber lento lo apago el entierro Tu gente comprende como yo le meto Yo, yo, yo tengo de masaber un flow pa ti No te compare con mi conmoción Me tienes que toda una gatita que esta bien dura La tuya me merece cojones me tienes que yo andas Shebao por el VIP You know who I be Check my money stack 1,2,3,G Dejame respirar Dale que yo si puedo mas Dejame respirar Dejame respirar Dejame respirar Yo, 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 yo Swag cabron Swag 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 cabron Swag cabron Deal Ando con un flow demasiado por encima Ando como sea, tirando como rima Ando como sea activado pa mi Ando como sea activado y to ready pa mi So, mami dime lo que tu quieres Una desagada dime como tu prefieres Ando como y como, ando como nieve Esta tamaquita que le gusta como llueve Esta tamaquita que le gusta como llueve Como llueve Esta tamaquita que le gusta como llueve Dime que lo que yo tengo que hacer Quítame envidioso de encima Espérate y sostre Mientras mas envidioso tu tengas mas rapido Llega a la cima Cima Lo, 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 pa, 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 rassi Hacho y no mas fotos, socios, hagan fila Y si el promotor lo bota Espérame en el parking Pa que me tires otra foto con otra Swag cabron significa mucho, mucho flow pa ti Mucho, mucho flow pa ti Demasiado cabron pa ti Swag cabron significa mucho, mucho flow pa ti Mucho, mucho flow pa ti Demasiado cabron pa ti Si, si, si Mírame ahora ma Mírame ahora ma Mírame ahora ma Tírame ahora ma Ando con un swag cabron Mírame ahora ma Mírame ahora ma Tírame ahora ma Ando con un swag cabron Swag cabron, swag swag swag, 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 swag cabron Mera Ando con el que produce y que te canta Red Ice, ¿cómo? Recuerda el nombre, Sotre, el nuevo elemento Fatal Music, ¿oíste? Y andamos con un swag, cabrón, ¿me entiendes? Y por si te queda claro, sin FatalMusic.net ¿Oíste? Ya tú sabes, otro nivel Mucha, mucha tortation, ¿me entiendes? Check out ¡Gracias!